Anoche entró el cabo y le tiré a mi ex Después que le dije que no la volveré a ver Si te tiré fue por la nota No voy a confundir las cosas Anoche entró el cabo y le tiré a mi ex Después que le dije que no la volveré a ver Si te tiré fue por la nota No voy a confundir las cosas baby Me dio pa' ti pero no pa' que te la viva Quise ver como tú estabas No pa' que algo en otra ciudad En verdad yo puse un huevo pero nadie te bendiga Siga su camino, haga su vida Anoche estaba a rular y le tiré a mi ex Es culpa de la nota, sobrio no te quería ver Y aunque yo tenga otra, na' más yo te puedo tener Y cuando quiera que te choque, na' más me deja saber Si tú se lo das a otro no corre Te voy a tener que dar con un gorro Como quiere eres mía pa' siempre Ellos quieren saber de nosotros Una ronda no es suficiente Ella quiere que le espere el toto Cualquiera que la vea inocente Mi mamá anda ya se tira foto Me dio pa' ti pero no es pa' que te la viva Aquí se ve como tú estabas No es pa' que los nuestros sigas En verdad yo puse un huevo pero nadie te bendiga Siga su camino, siga su camino, haga su vida Si no la volviera a ver si te tiré fue por la nota No vaya a confundir las cosas Anoche en tu el café y le tiré a mi ex Después que le dije que no la volveré a ver Si te tiré fue por la nota No vaya a confundir las cosas, baby Ay